Hay un convenio entre la universidad y la empresa Bio4 por los vínculos que hay entre, por todos los temas analíticos, por todos los servicios que la universidad puede prestar en términos de análisis y demás a las distintas actividades que llevamos adelante en la empresa. Y así, bueno, me acompaña aquí Tomás Biamonte, que es el gerente general de Bio4, que va a suscribir este convenio. Y bueno, es parte de esta vinculación público-privada que siempre fomentamos, soy presidente de la Agencia de Innovación de la provincia y estamos siempre tratando de que haya más conexión y más ida y vuelta entre lo que el sector privado lleva adelante en términos de industria, de generación de empleo. Nosotros empleamos en la empresa, y hablo como Bio4 en este caso, a muchísimos profesionales egresados de aquí de la universidad. Y bueno, hace mucho sentido que estos vínculos se fortalezcan y como agencia vemos esto, que hay muchas posibilidades de seguir incrementando la aplicación de la ciencia, la tecnología que se genera en las casas de estudio, como la Oficina Nacional de Río Cuarto, y las empresas que llevan adelante la producción y la transformación de materias primas en este caso, y el agregado de valor. Así que de esa manera se puede unir lo que se investiga, la ciencia, con lo que se aplica y se genera trabajo en el sector privado. ¿Hay investigaciones que ustedes están viendo que les interesa desde tanto de la agencia como también de la empresa que está vinculada? Sí, hay muchísima investigación, sobre todo en poder producir alimento para un mundo de 9.000 millones de personas con la menor huella posible, con las menores emisiones posibles, es un desafío enorme para la humanidad poder generar esto, con el menor impacto en el ambiente. Y para eso hay muchísima innovación que se puede aplicar. La tecnología viene a ayudar en eso. Todo lo que se conoce como AgTech, que es tecnología aplicada al agro, viene a generar una producción agropecuaria con la mayor eficiencia de insumos. Esa mayor eficiencia de utilizar menos cantidad de fertilizantes, de agroquímicos por hectárea, de gasoil inclusive, tiende a producir alimentos con menor emisiones, con menor huella de carbono. Y eso es lo que necesitamos para poder tener una producción de alimentos de calidad, trazables y con la menor emisión posible. ¡Gracias!